Chicos, se han acabado de actualizar la tienda hace tan solo unos segundos, unos días, antes de que se actualizara o subí un vídeo al canal en el que os dije que Sam Wilson podría estar llegando al juego y así ha sido finalmente. Ya lo tenemos activado y pues nos trae esto de aquí, la skin, también esta mochila, el pico que está muy 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 espectacular y por último tenemos esta nueva ala delta que se ve de verdad de lo más épico que tenemos en el juego. Cuesta un total de 2000 pavos pero atentos porque si nos vamos hasta este cuesta 2600 y trae cositas realmente interesantes. Como te digo, esta filtración la subí al canal hace ya varios días antes de que se confirmara y de que saliera la noticia así que si quieres apoyar mi contenido pues este sería mi código para traer más vídeos como este aquí. Chicos, entramos y aquí lo que podemos conseguir sería la bombardera estelar, está muy bonita, ostras, con esta digamos chaqueta le queda espectacular. Luego también tenemos por aquí lo que sería pues su mochila, este sería pues digamos el escudo, el pico, me parece una completa locura de verdad. El pack está bastante bastante bien de precio para todo lo que nos trae, así que chicos, yo no sé vosotros pero yo lo voy a pillar con el código Zoco, recordad para apoyarme en el juego. Hoy se rompió yo creo que la tienda sin duda con este pedazo de elote que acaba de llegar. Lo compramos y esto sería todo lo que nos incluye el propio pack, la skin de Sam Wilson, esa mochila, ese pico, también tenemos el ala delta, la skin de bombardera estelar, de verdad me parece brutal esta skin que ya está en el juego. Pero con ese estilo de la chaqueta la verdad que queda realmente épica. Luego tenemos por aquí el escudo, el camuflaje y por último tenemos esa pantalla de carga y con esto nos despedimos. Un saludo muy grande para todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!